Hola amigos, quiero volverme otra vez niño. ¿Qué pasó? He comprado este fantástico camión con radiocontrol. Lo he comprado en el sitio chino de Banggood y después de 20 días al final me ha llegado. No puedo ocultar que ya he hecho este unboxing y he abierto la caja. Todo el día que estoy jugando con este camión es un todoterreno 4x4 y de verdad estoy disfrutando como un loco. Bien, ahora he vuelto a poner todo adentro y os hago ver cómo viene esta caja y qué hay adentro y vamos a describir el camión cómo está hecho. Bien, antes de todo Transporter 2 en proporción de 1 a 16 2.4 GHz 4x4 4 ruedas que dan fuerza y es un camión militar. Hay algunos colores diferentes está en gris y en verde yo lo he cogido verde parece verde y qué podemos decir aquí puede cargar en la parte trasera cualquier cosa tiene sus baterías que van aquí donde va el motor en realidad en lugar del motor encontramos las baterías no tienen ninguna dificultad a hacer subidas o bajadas es un todoterreno tiene sus amortiguadores que realmente funcionan y nada de verdad es muy muy rápido vamos a ver para niños niños para personitas con más de 8 años hacemos este unboxing vamos a ver qué hay dentro de la caja bien aquí tenemos una cajita pequeña tranquilos no es una matrioshka no se van a abrir cajitas siempre más pequeñas y aquí nos sale el morro de nuestro camión ok sacamos todo me lo tiro afuera me lo rastro afuera porque no quiere salir adentro está otra caja y ya tenemos todo aquí está el mando aquí están las baterías y otros componentes aquí está nuestro camión en su base sacamos esta base de cartón que no nos hace falta aquí detrás tenemos una caja en la parte trasera del camión vamos a sacar esta caja ok este es nuestro camión en esta caja no hay nada dice ¿por qué? ¿cómo es que está una caja vacía? tranquilos esta caja sirve simplemente para evitar que en el viaje en el envío en la parte trasera del camión pueda recibir un golpe tan fuerte que se rompe el camión entonces se pone esta caja para hacerlo más rígido simplemente por esto bien aquí encontramos el mando a distancia lo vamos a abrir lo sacamos es un mando de este tipo el cambio lo ponemos un poco más arriba aquí aquí está el mando aquí está el libro de instrucciones estos son para registrar el producto bien y aquí tenemos las instrucciones de todo nuestro juguete los recambios cómo va el cargador el mando a distancia hay mucho que ver aquí con un poco de paciencia se pueden cambiar también las piezas y todo todo se encuentra en el sitio de Banggood fantástico todo bien escrito claro y simple más que todo ok bien lo ponemos a un lado y vamos a ver que hay en esta otra cajita en esta otra cajita encontramos un pequeño destornillador encontramos el cargador de la batería principal de nuestro camión que es un cargador USB aquí detrás podemos también leer las características de este cargador USB de ingreso 5 voltios en un range entre medio amper y 2 amperios y en salida va a cargar a 6 voltios a 250 miliamperes made in China y aquí tenemos el grupo de las baterías que son 6 voltios por 600 miliamperes vamos a poner a fuego ok 600 miliamperes que significa que con este cargador en teoría si están totalmente descargadas podemos cargarlas en 2 horas 2 horas y media de acuerdo en realidad yo he enchufado y después de 10 minutos ya estaban cargadas ¿por qué? porque cuando se enchufa este cargador en cualquier toma USB se prende una pequeña luz roja aquí y cuando está cargado el battery pack esta luz se apaga ok aquí está este sistema de conexión entre las baterías y el cargador y aquí adentro del ¿cómo se llama en castellano? capote justo aquí en la punta se pone la batería y aquí está el mismo enchufe más ombra de la batería ok ya que estamos lo voy a poner ok y con un poco de de cura lo voy a poner dentro ok bien quitamos un poco de cositas que en este momento no sirven y vamos a ver el mando a distancia el mando a distancia es este esto es el acelerador y al contrario va en marcha atrás y esto es para ir a la derecha a la derecha y a la izquierda aquí el mando a distancia encontramos el interruptor ok cuando lo prendemos se prende este LED y ya está ahora pequeña cosa negativa en toda esta caja faltaban las baterías de mando a distancia quiero decir no vienen incluidas las baterías de mando a distancia el el lugar donde se ponen las baterías es este está cerrado aquí con esta pequeña clip y este tornillo que ya he sacado cuando se saca el tornillo todavía este clip sigue a poderse cerrar igualmente bien no no hay problemas porque se engancha así simplemente empujando y nada se cae entonces si tenéis baterías recargables sería lo mejor yo he puesto aquí adentro baterías recargables que he comprado siempre en Banggood en el mismo sitio y ya he hecho otro video donde he presentado estas baterías pues son muy muy prácticas y igualmente son baterías que se recargan con la USB entonces con la misma toma voy cargando la batería principal del camión y también la batería del mando a distancia vuelvo a ponerlas así cierro y en mi caso no voy a poner más el tornillo porque así cuando se descarga el mando simplemente abro y pongo a cargar no hace falta llevarme siempre detrás el destornillador bien vamos a ver cómo está hecho el camión el camión antes de todo tiene las dos puertas derecha e izquierda que se pueden abrir esto es importante porque ahí adentro se puede poner cualquier muñequito que hace de conductor y otro al otro lado que nos hace de copiloto aquí ok los espejos la barra el palo del espejo es de un plástico tierno no es un plástico duro que al primer contacto se rompe es muy flexible entonces está bien está muy bien para hacer jugar también los más pequeñitos luego la parte detrás del cajón está se puede abrir se puede abrir simplemente cuidando de no ir como como locos yo voy abriendo un poco los dos paneles laterales los voy abriendo y aquí este diente este pequeñito se desengancha de esta C de acuerdo luego para ponerlo en lugar de ir empujando cosa que podría romper este diente otra vez voy abriendo cuanto es suficiente para ponerla nuevamente adentro ok bien hemos dicho de la batería hemos dicho de las puertas y de los espejos las luces los faros delanteros se prenden en el momento que prendo el interruptor que está aquí debajo que ahora vamos a ver las luces se prenden y en el momento que conecto también el mando a distancia las luces se quedan fijas y prendidas muy bonito y aún más cuando estoy conduciendo este camión en una habitación en total oscuridad un poquito alumbra y permite de ver también donde se va bien vamos a ver cómo es este camión por debajo como usted ya están viendo las ruedas están un poquito sucias porque ya como ya he dicho me he divertido un poquito las ruedas antes de todo son ruedas de goma son ruedas tiernas y que permiten al camión de coger bien su percurso el lugar donde donde está caminando sin resbalar entonces tiene un buen grip y sube prácticamente por todos lados las cuatro ruedas dan vuelta y para desarrollar toda la potencia de este pequeño motor eléctrico que está aquí adentro que con su rotación que transmite su rotación con este punto como se dice en castellano en italiano el junto cardánico con este junto aquí como se puede como se puede ver es que ahora debería ponerlo en marcha vemos si si la vuelta no un segundo un momento de paciencia y os hago ver como como va el discurso de esta barra de conexión se ve que da vuelta y las cuatro ruedas dan vuelta ok vamos a apagar y seguimos en la explicación de todo esto que más podemos apreciar tiene cuatro amortizadores amortiguadores amortizadores independientes se llaman ballestras hechas con una lámina de metal y luego está una falsa ballestra encima de plástico la que realmente es flexible es la barra plateada que se ve por debajo la barra de metal ok ponemos un poco más a fuego ok aquí hemos dicho este motor y aquí prácticamente es la fotocopia de la parte trasera igualito esto es el interruptor de on off y esto es el regulador de dirección para calibrar la dirección derecha izquierda aquí detrás tenemos un anillo para enganchar un remolque si queremos engancharlo y notamos que toda la estructura se desarrolla alrededor de estas dos barras de metal prácticamente como en los vehículos de verdad en los camiones de verdad todo está construido alrededor de estas dos barras muy sencillo muy práctico y muy divertido absolutamente bien chicos dicho esto no sé que más decir simplemente os voy a poner enlace de este camión abajo del vídeo voy a poner también ya que estoy enlace de las baterías que he comprado siempre en Bengood y que más nada ya estamos no me parece que se puede decir algo más hay varios modelos una infinidad de modelos uno más especial y guapo del otro y nada toca solo divertirse esta es la verdad toca solo divertirse es para grandes y pequeños y con esto he dicho todo chicos os invito a todos a hacer la descripción al canal clickear encima de la campanita y luego vamos viendo los nuevos vídeos que voy publicando sobre estos juguetes y otros más que voy recibiendo ok con esto es todo y a la próxima chao